Otro lunes más de nuestras vidas y con posible tercera guerra mundial, gracias a la naranja que tienen como presidente en Estados Unidos. Pero descuida, para que estés más tranquilo, aquí está tu sección de noticias sucesora de Tóxico MX, Soko Majo. Y no lo digo yo, lo dice un suscriptor. ¡Comencemos! Por fin se revela el efecto de un nuevo Magician Exit Péndulo, llamado Utopia Magician. Un Exit Rango 4 genérico de escala Péndulo de 8. Para conocer su efecto más a fondo, dirígete a la descripción. Me hubiera gustado un nombre mejor que Utopia Magician, pero fuera de eso, su efecto no es tan a la mal. Directo a mi deck Magician, si sobreviva la Vanlis. La semana pasada se estrenó la segunda temporada de Yu-Gi-Oh! Brains. Con el capítulo se mostró una carta que rompió ese día a los duelistas, una magia Link. Como lo oyes, una magia con marcadores Link. Para conocer su efecto de anime, dirígete al link en la descripción. A ver, a ver, a ver, tranquilícen las tetas. Sé que mucho nos sorprendió ver esto y que decíamos cara verga, ¡es el fin del juego! Pero tranquilos, puede que esto sea exclusivo del anime, como las Speed Car de 5Ds o las Action Car de Arfai. Pero si llega a sacar esta cosa jugable, mejor vayan rezando que no lo hagan. Nuevo reporte del metagame de OCG, donde ahora los decks nominantes son Altergez con 19%, Zephra con 19%, Sentoki ABC con 16.7%, Sentoki Puro con 11.9%, Performapal Magician con 7.1%, Sentoki Gouki con 7.1% y Diferente X-Ds con 19%. Además que aún el Link Crizón sigue presente en todos los decks meta. ¿Recuerdan la época donde los Zodiacs se ponían a combinar con todo? Pues ahora las Sentoki siguen el mismo camino. Y no me sorprende realmente estar muy rotas. Ahora falta ver si con la nueva expansión de Cibernetic Horizon cambiará esto. Hablando de Cibernetic Horizon, esta expansión ya se encuentra disponible en OCG, y con ella se dieron a conocer más cartas y arquetipos, como los nuevos Palladion. Si quieres conocer más a fondo sus efectos, dirígete a la descripción. Además gracias a la página Games Generation por las imágenes para esta noticia. Los pongo aparte porque realmente estos nuevos monstruos están bastante buenos. No me sorprenderían que apuntaran al meta. Muchas más cartas por fin las conocemos gracias a Cibernetic Horizon o OCG. Si quieres conocer más sobre cada carta, en la descripción encontrarás cada link de estas cartas, además del listado del set que salió en esta expansión. Realmente son muchas cartas, así que es mejor que les proporcione los links de cada una, porque si lo digo una por una, este video nunca acabará. El fin de semana pasado se celebró el YCS de Nueva Zelanda, donde el ganador del evento fue el duelista Nathan Englis con su deck 2 Draco. El segundo lugar fue el duelista Michael Sob con su deck Mech Invoker. Mientras que en el top quedó con un deck Magician, deck Trickstar, un deck Zephra, un deck Windwits Trickstar, otro deck 2 Draco y un deck ABC. A pocos meses del continental y del mundial, una vez que saquen la van list de nosotros, sabré que deck se podrá llevar el mundial de este año. Se da a conocer las cartas que vendrán en el sobre de OTS Torment Pack número 7, donde las tres cartas últimas son Erad of the Orange Line, Link Spider y Cósmico Cyclone. ¿Quieres conocer todas las cartas? Dirígete al link en la descripción. Realmente me gustan las reimpresiones de estas cartas comunes, Super y Ultimate de este OTS, pero ¿sacar otra vez a Cósmico Cyclone, el Ultimate? Por favor Konami, hay otras cartas que me dicen ser Ultimate. Creo que esto ya es una sección de las noticias. Una nueva carta se apodera del hype de OCG. Gracias al anuncio del link a Tributo Luz, Hype Star, la carta Photon Sanctuary ha empezado a subir de precio y escasez. Gracias a esta carta facilita la llegada de Hype Star, además que es un medio de tokens a Tributo Luz para los TES que se basan en este atributo. Tanto en OCG y TCG solo ha tenido dos reimpresiones hasta la fecha. Toda carta que te deje token fáciles y que no tengan tantas restricciones, es un gran plus con la era Link. Bien, esas serían todas las noticias, ya estás al corriente por una semana más. Muchas gracias por apoyar esta sección del canal, sin duda ha tenido una gran aceptación. Darle like o dislike, compartir o suscribirte, todo eso ayuda a crear más contenido para ustedes. Si haces eso, sin duda te lo agradeceré de todo corazón. Bien, se despide Egg World Box, la caja del lobo, nos estamos viendo en otro video. ¡Sayonara! ¡Suscríbete al canal!